Doy los buenos días a todos y todas, es un gusto verlos, aunque sea de manera virtual. Vamos a comenzar con la reunión de comisión en la que se encuentran en tratamiento nueve expedientes de mensajes remitidos por el Poder Ejecutivo Nacional para ascenso de militares. Le pedimos por favor a la señora secretaria si puede leer los mensajes remitidos por el Ejecutivo Nacional. Sí, Presidenta. Expediente del Poder Ejecutivo 315-20, mensaje número 621, que solicita el acuerdo para promover al grado inmediato superior, con fecha 31 de diciembre de 2018, a la Capitán de Fragata Mónica Graciela García, de la Armada Argentina. Expediente PE 316-20, mensaje número 721, que solicita el acuerdo para promover al grado inmediato superior, con fecha 31 de diciembre de 2018, al Capitán de Fragata, Patricio Martín Garrahan, de la Armada Argentina. Expediente del Poder Ejecutivo 1221, mensaje 3521, que solicita el acuerdo para promover al grado inmediato superior, al General de División Juan Martín Paleo, con fecha 22 de febrero de 2020. Expediente 1321, mensaje 3621, que solicita el acuerdo para promover al grado inmediato superior, al Brigadier Mayor Xavier Julián Isaac, con fecha 22 de febrero de 2020. Expediente 1421, mensaje número 3721, que solicita el acuerdo para promover al grado inmediato superior, al General de División Agustín Humberto Cejas, con fecha 22 de febrero de 2020. Expediente 1521, mensaje 3921, que solicita el acuerdo para promover al grado inmediato superior, al Personal Militar Superior del Ejército Argentino, con fecha 31 de diciembre. Expediente 1621, mensaje 4021, que solicita el acuerdo para promover al grado inmediato superior, al Personal Militar Superior de la Fuerza Aérea Argentina, con fecha 31 de diciembre de 2020. Expediente 1721, mensaje 4121, que solicita el acuerdo para promover al grado inmediato superior, al Vicealmirante Julio Horacio Guardia, con fecha 22 de febrero de 2020. Expediente 1721, mensaje 4121, que solicita el acuerdo para promover al grado inmediato superior, y que solicita el acuerdo para promover al grado inmediato superior, Bueno, muchas gracias, señora Secretaria de la Comisión. Tienen todos en las carpetas de la Comisión de Acuerdo los nombres de los 180 ascensos que hoy estamos tratando, que están incluidos en los nueve mensajes remitidos por el Poder Ejecutivo Nacional. Tienen la palabra los señores y señoras senadoras. Bienvenidos, senadores Chiavoni y Magui Solari Quintana, que ya están presentes en la comisión. Tienen la palabra los señores senadores y senadoras. Gracias. Gracias. Gracias.